Promocionada como la cárcel más grande de América, el Centro de Confinamiento del Terrorismo o CECOT se ha convertido en un símbolo de la guerra contra las pandillas de Bukele y de la política de seguridad que le ha dado una popularidad sin precedentes dentro y fuera de sus fronteras. Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas. Son muchos los que destacan que se sienten más seguros en un país que llegó a ser el más violento del mundo, sometido durante años al poder de las pandillas. Pero cinco meses después de su inauguración, el CECOT es también el máximo exponente del hermetismo del régimen de excepción, aprobado después de que se registraran 76 asesinatos en solo 48 horas en marzo de 2022. Desde entonces, más de 60.000 personas han sido detenidas, una serie de garantías están suspendidas y existen numerosas denuncias de graves atropellos a los derechos humanos. Y la incertidumbre de muchas familias es enorme. Miles de salvadoreños buscan cómo pueden saber si sus familiares están detenidos en este enorme complejo y en qué condiciones. En este vídeo analizamos la cárcel y los interrogantes que la rodean. Según las autoridades, el CECOT está destinado en exclusiva a los perfilados como altos rangos de la Mara Salvatrucha o MS-13 y las dos facciones del barrio 18, pandillas rivales, que fueron aumentando su poder durante décadas con el reclutamiento de jóvenes y el control de territorios a base de asesinatos y extorsiones. En febrero de 2023 se anunció la entrada de 2.000 internos a la prisión y en marzo de otros tantos. Estos son los dos únicos traslados de los que se tiene conocimiento público hasta la fecha. Pero no se ha informado de quién o quiénes formaban parte de esos grupos que ingresaron ni quiénes en concreto están dentro. Muchos salvadoreños ni siquiera tienen certeza de que su familiar detenido bajo el régimen de excepción está allí ya que no han recibido ninguna notificación. Algunos así lo creen porque viran a su pariente en alguno de los vídeos oficiales. Es el caso de Angélica, quien nos contó que identificó así a su esposo Darwin. Cuando hicieron el traslado el 24 de febrero lo vi en un vídeo en el Facebook. Bien irreconocible porque está bien delgado. Y yo cada mes le pasaba su paquete aquí en la cárcel de Isalco. Estaba irreconocible. Lo reconocí por los tatuajes. Como ella hizo, muchos siguen llamando y llegando a las puertas del CECOT y de otras cárceles a preguntar por sus parientes detenidos. Algunos fueron señalados de ser miembros de una organización terrorista y la mayoría del delito de agrupaciones ilícitas que abarca también a quienes obtienen provecho indirecto de la relación con las pandillas. Estos detenidos guardan prisión preventiva mientras la Fiscalía investiga si hay pruebas o no para una acusación formal. Y esto, gracias a una serie de reformas legales, puede alargarse meses, incluso años. ¿Y qué se sabe exactamente de la cárcel en sí? Tras el despliegue gubernamental de su apertura, no ha sido fácil obtener información ni el acceso independiente. BBC Mundo solicitó entrar a la megacárcel, pero la solicitud fue negada. Por eso, para intentar dar contexto de su dimensión y su capacidad, hemos recreado detalles de la prisión a partir de imágenes oficiales y de agencias de noticias difundidas cuando aún no había presos. Nos basamos también en entrevistas con autoridades y en datos contrastados por un técnico involucrado en la construcción, cuyo nombre no revelamos por seguridad. Para construir el CECOT, el gobierno adquirió 166 hectáreas alejadas de todo centro urbano en las cercanías de Tecoluca, un municipio del departamento central de San Vicente, a 74 kilómetros de la capital San Salvador, según explicó la propia administración. Tardaron en construirla menos de un año, todo un récord. Pero la información sobre la licitación y asignación de las obras, así como de los costos de construcción y funcionamiento, fue declarado bajo reserva. El complejo penitenciario tiene 23 hectáreas edificadas y cuenta con 8 pabellones o módulos de 5.446 metros cuadrados con 32 celdas cada uno. Como camas, unas planchas de metal, sin ventanas y con un techo enrejado desde el que los guardias vigilan las 24 horas del día. Y el baño, dos inodoros a la vista de todos. Las autoridades la promocionan como una cárcel para 40.000 presos, pero uno de los grandes interrogantes es cuánto espacio habrá para cada prisionero. Según los planos a los que tuvimos acceso, las celdas del CECOT miden 7,4 metros por 12,3 metros. Esto supondría 0,58 metros cuadrados por cada preso si la cárcel está llena y no se construyen otros módulos. Como referencia, el Comité Internacional de la Cruz Roja recomienda 3,4 metros cuadrados por persona en una celda compartida. Y esto es especialmente importante porque las autoridades han dicho que los detenidos pasarán la mayor parte del tiempo en estas celdas. Están concebidas para que los presos no salgan de ellas si no es para ir a la sala de audiencias por videoconferencia o a la celda de aislamiento. En este último lugar, la celda de castigo, solo hay una plancha de cemento que hace de cama, una pila de agua y un retrete, como mostraron las autoridades. La luz natural proviene exclusivamente de los tragaluces, las celosías y los techos curvos de los pabellones. Son también la única fuente de ventilación en estos espacios cerrados y aglomerados en un país en el que la temperatura puede superar los 30 grados centígrados con una humedad relativa del 60%. No se han especificado las rutinas de alimentación, cuándo, dónde y qué comen los internos. Tampoco se sabe si en las instalaciones hay cocina, comedor, enfermería o tienda. Según las autoridades, no se han construido patios ni áreas de recreación para los reos. Y esto contraviene lo dictado por las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Unas recomendaciones aprobadas en 2005 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. ¿Y quién custodia las instalaciones y a los presos? Dos cercos perimetrales de seguridad con malla ciclón totalmente electrificados y dos muros de concreto armado rodean las instalaciones del complejo penitenciario. Y hay 19 torres de vigilancia. Según se informó, hay 1.000 custodios, 250 efectivos de la Policía Nacional Civil y 600 de las Fuerzas Armadas que se encargan de cuidar el anillo. En una visita reciente, BBC Mundo constató el aumento de la seguridad alrededor del complejo y comprobó que no está permitido el acceso a las inmediaciones de la cárcel. Hay que decir que también las condiciones de este centro penal pueden llegar a ser inhumanas y degradantes porque no hay acceso a nadie a ese centro penal, ni abogados, ni defensorías, ni siquiera medios de comunicación pueden ingresar para verificar y constatar las condiciones. Para este reportaje intentamos hablar con representantes del Gobierno, pero nuestras solicitudes siguen pendientes. En marzo, esto le dijo la BBC el ministro de Justicia y Seguridad Pública sobre la cárcel. Para nosotros representa el monumento a la justicia más grande que jamás hayamos construido. No hay nada que esconder. Ahí van a ir los miembros de estas organizaciones terroristas. Ese no es lugar para detención de base social, de colaboradores. Los colaboradores van a estar en otras cárceles, donde van a tener programas de rehabilitación, van a poder trabajar. Se consta. Los que vayan ahí, tenemos un compromiso con los salvadoreños de que no vuelvan nunca y que no regresen nunca a las comunidades. Y nos vamos a encargar de armar los casos necesarios para que no vuelvan. El de Bukele no es el primer Gobierno de El Salvador con estrategias de mano dura, pero su guerra contra las pandillas ha conseguido desarticularlas, tal como proclaman funcionarios y reconocen expertos. Para muchas personas y para mi persona ha sido bueno, ¿verdad? Porque así ya uno puede caminar con tranquilidad, sus hijos están más tranquilos, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, con el régimen, sí, para mí está bueno eso. Muchos salvadoreños nos expresaron su alivio por la evidente mejora de seguridad en el país, sobre todo en los barrios antes controlados por las pandillas, donde el miedo y el hostigamiento eran la norma. Y es que en 2015 El Salvador se asfixiaba con una tasa de 106,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y el año pasado esta cifra bajó a 7,8. Yo les digo, vean el país donde antes había 20, 30 muertos diarios, donde antes era común encontrar cadáveres en el suelo, y vean cuántos homicidios hay ahora. Días, semanas enteros sin homicidios. Esos resultados lo han convertido en toda una figura mediática internacional desde que asumió el poder el 2019 y un modelo de las políticas contra la violencia más allá de su país. Y de fronteras para adentro le ha valido un aplastante 92% de opinión favorable. Pero los críticos hacen hincapié en el costo que esto está teniendo. Antes nuestros jóvenes eran asediados por las pandillas. No podían salir tan lejos o ir a otra colonia porque los mataban, ¿verdad? Ahora el joven sale con temor porque el régimen también se los va a llevar, ¿me entiendes? Si le cae mal al soldado, al policía. Organismos internacionales y nacionales documentaron miles de denuncias por detenciones arbitrarias, decenas de muertes y graves abusos en las cárceles o procesos judiciales sin las garantías básicas. En definitiva, una polémica política para combatir la violencia que tiene a esta megacárcel como el símbolo de su magnitud y su hermetismo.